Ya estamos en la mesa de los miércoles, mesa de análisis político, esta vez con abogados, los aspectos jurídicos son importantes. Iván Omar Plasencia, gracias por estar aquí, Ramón, y seguirle como siempre. Un gusto. Bueno, Iván Omar, que aparte de ser abogado, litigante, conocedor del derecho, también es experto en temas de seguridad, creo que nos da el marco ideal para el tema que es obligado a abordar hoy, que es, pues, qué pasó el viernes, qué pasa en Guanajuato, que también tuvimos efectos de esta azonada, narcoazonada de Jalisco, que ha impactado sobre todo por la capacidad de fuego que mostraron estas bandas de delincuentes, la reacción frente al Estado, y bueno, pues es un Estado central del país, muy comunicado, de Tamaulipas puede que haya habido peores batallas, pero no sabemos, en cambio la de Jalisco trascendió un Estado con el que a Guanajuato lo unen muchas cosas. Para empezar, ahí está el patio vacacional de los lioneses en Vallarta, donde decenas de miles de personas se trasladaban ese viernes cuando ocurrieron estos hechos. Yo te diría que más rápido que muchos noticieros fueron las llamadas telefónicas a las familias de los que estaban aquí, de quienes iban cruzando en ese momento Guadalajara y las carreteras de Jalisco. Iván Omar, ¿cómo ves el panorama? Arnoldo, al autoauditorio, un saludo, muy buenas tardes, me honras con lo de experto, no, no, todavía no he llegado tanto, pero sí me trato de ocupar y de preocuparse. Estás familiarizado con el tema y lo has dedicado mucho. Sí, hemos estado en varios consejos. Dicen que experto es el que ya cometió todos los errores. No, yo apenas voy como a la mitad, voy como a la mitad, pero en el caso, en particular, sí le hemos dado especial seguimiento a qué fue lo que pasó, quién lo generó, cómo lo generó y por qué lo generó. El fenómeno delincuencial. Y obviamente a todos los mexicanos nos vino a la memoria el déjà vu de todo lo que había pasado, de los colgados en los puentes, los bloqueos en Michoacán, que era cosa de un día sí y el otro también, de lo que pasó en Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Morelos y de repente lo vemos ya aquí en la puerta, en la orilla, en la puerta de nuestra casa. Literalmente. Es muy parecido, sin embargo, es muy distinto lo que pasó este fin de semana con lo que había pasado antes. Pregunta, uno, ¿quién lo generó? Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Quiénes son? Es un grupo que son herederos de Nacho Coronel, son herederos de la organización del Chapo, Guanajuato y León, toda la vida dependían de Guadalajara en el tema de lo que era el trasiego y el narcomenudeo. Regresa este grupo, ahuyenta y saca de aquí a otros grupos. Llevamos ya dos, tres años que no hay en Guanajuato y en León, bueno, en la mayor parte de los municipios, el famoso derecho de piso, la cuota del derecho de piso. Muchos creen que fue por la eficiencia de las autoridades, otros creen que porque cambió el gobierno. No es cierto, lo que pasó es que cambiaron las reglas de los grupos delincuenciales. Llegó a este nuevo grupo con una vieja escuela, lo que le llaman los viejos ellos, que dice no vamos a extorsionar, no vamos a secuestrar, no nos vamos a meter con la gente. A diferencia de los michoacanos. A diferencia de los michoacanos, que ellos se iban a todas, los Zetas se iban a todas, varios grupos que se fueron escindiendo. Nos preocupa el fenómeno porque de la lista de 112 cabecillas y del crimen organizado que tenía esta Administración Pública Federal van en 96. Sin embargo, no vemos que haya disminuido el tema de la violencia. El fenómeno que se dio el fin de semana costó muchísimo dinero. Olvídense ya de los 3, 4 millones de dólares que pueda costar el helicóptero Cougar, desgraciadamente las vidas, las 6 vidas más las de la gente ministerial del Estado de Jalisco. Se inhibe inversión. El impacto en el turismo. El impacto económico. Muchos empresarios están sacando a sus familias ya de vivir en Jalisco. Otros ya lo habían hecho aquí en León. Viene ya una segunda oleada de empresarios guanajuatenses también que ya están considerando envolverse a irse a los Estados Unidos. Inhibe el turismo, inhibe la inversión, inhibe el mismo comercio interno. La gente no sabe de restaurantes. O sea, esto, si lo analizamos de esa forma, no lo auditorio, decimos, bueno, ¿por qué fue? Si ya supuestamente era un grupo que no se estaba mediendo tanto con la ciudadanía, no estaba haciendo tantos aspavientos, no estaba inhibiendo ni los comercios informales, ni los formales, ¿por qué se genera esto? Entonces, investigando, haciendo llamadas, preguntando, checando las informaciones. La misma conferencia que dio Osorio Chong, que fue en compañía del nuevo general González, que es el nuevo supergeneral que nos quieren vender como si fuera la solución, porque él ya estuvo en Tamaulipas y en Veracruz, que va a ser el encargado del operativo Jalisco. Y analiza uno todas las cuestiones y dice, bueno, ¿qué fue? Un topón, famoso o no. Iban por el famoso Mencho, que es el cabecilla actual de Nemesio Ceguera del cartel Jalisco Nueva Generación. Lo que sí es que eran cuatro helicópteros del ejército. Uno lo bajaron con un low, que es un cohete americano, de fabricación norteamericana, de usos exclusivos. Además, nada menor. Tenían RPGs y low, pero con el que tumbaron el helicóptero un RPG, ¿no? Y lo tumbaron con un low. Entonces, obviamente los otros tres helicópteros del ejército hicieron cachitos el convoy, eran nueve camionetas, incluso hasta con adaptaciones para montar calibre 50. Encontraron armas de alto calibre, granadas, varios muertos. En los videos de cámaras de apreciar hay personas calcinazas. Algo bastante ostentoso. La respuesta de este grupo es, ¿me estás pegando de esa manera? Te paralizo el comercio, te aterrorizo a la ciudadanía. Y los famosos réplicas, y sumando también las réplicas de las réplicas, como fue el payaso de tránsito. A ver, entonces, cronológicamente, fue primero la caída del helicóptero, y luego todos los arcoveteos. Técnicamente fue primero el operativo en esa zona de Outland, que históricamente ha sido una zona muy relacionada. Yo he tenido oportunidad de andar por allá en el tema de las motos, y te das cuenta que poblado que te parezcas por ahí, en todas las rocolas la única música son arco corridos. Entonces, no hace falta. A pesar de ser la tierra de Jorge Santana. Pues, fíjate, nada más. Y te das cuenta que... Jorge y de Carlos Santana. Es un tema cultural. Y mascota, que era la tierra del ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Prasencia. Claro, claro. También te das cuenta que es una cultura muy arraigada, del narco corrido, del trasiego, de que ahí están los sembradíos, de que es un... Entonces, en esa zona, el ejército, por lo que regularmente patrullaba, se da este evento y reactivan ellos para demostrar su músculo, para demostrar lo que pueden hacer. O para sembrar el caos. Dos cosas. Coincidiendo en lo que dice Iván Omar, una, es un operativo anunciado. Normalmente el gobierno no lo había venido haciendo así. O sea, vamos... Habían estado siguiendo, por ejemplo, nada más por citar un ejemplo, al Chapo y en una operación que nos dicen de alta inteligencia, lo capturan en un lugar y ya nos lo presentan una vez capturado. O sea, no se anuncia que están a punto de... Que muchos dicen que fueron agencias extranjeras. Que ya nomás se vistió después. Pero a mí lo que me resulta extraño es la operación del gobierno. O sea, anuncia un operativo que va tras uno de los líderes, como dice Iván Omar. Y, bueno, pues es obvio que este grupo reacciona tratando, pues entiendo, de proteger también sus intereses en la zona de influencia. Y después me llama mucho la atención las respuestas del gobierno. Concretamente, a ver, a mí me preocupa más la respuesta del gobierno de Guanajuato porque, una, para que haya este tipo de cosas, me parece que entonces nuestro equipo de inteligencia está siendo bastante ineficiente porque tendría que haberse detectado. Y luego, cuando no se dan cuenta, a pesar de este escudo, que creo que cada vez es más de papel el que tenemos, no se dan cuenta, suceden los hechos, se capturan unas gentes y si se hubieran capturado realmente, nos dirían, fue producto del escudo. Sin embargo, a los pocos días nos dicen, no eran los que capturamos. Entonces, hace crisis además, creo, el proyecto escudo, como en una demostración ya de un... de estar interviniendo en... Hay un artículo, si no me equivoco, sin embargo, que refiere esto como la guerra del narco en una versión 2.0, ¿no? Y, vamos, me parece realista. Porque escaló ya. No, por la forma en la que escala, la forma en la que usan este cohete para tomar un helicóptero, etcétera, ¿no? Y lo que se supone que nos forraría, en buena medida, tanto en términos de inteligencia como en términos de reacción, Iván, resulta que no funcionó. Al menos es una percepción a partir de la norma... Pero, además, el gobernador sale a pedir que la presencia federal en la frontera con Jalisco. Bueno, la presencia federal está en Jalisco tratando de combatir la raíz del problema. No te van a venir a cuidar a ti. Digo, aquí también debe haber una colaboración. Yo también, el gran reclamo de la federación, es que hay estados que no están haciendo su tarea. Si aquí se invirtieron 2.700 millones de pesos, algo debería estar funcionando, ¿no? No sé qué piensas. A ver, vamos por partes. Lo del helicóptero... Es el especialista. Sí, sí, sí. Lo del helicóptero que tumbaron... Parece que ya se nos olvidó que en Michoacán tumbaron más de 5 helicópteros y halcones negros. Los Black Hawk son más caros, más artillados, más pesados, más especializados para ese tipo de eventos. Michoacán era el pan nuestro todos los días que los estaban tumbando. El punto es que ya nos quedó más cerquita. Ya nos hizo olas la pedrada. Ahora, hay que analizar qué fue lo que pasó en Guanajuato. Uno, lo del tema del taxi, no me queda duda que sí fue una manifestación deliberada para demostrar por instrucciones radiofónicas. Lo del tema del camión de la basura, no me queda claro si sí fue o no fue. ¿Por? Porque trae otro trasfondo también. Que pueden ser los mismos incómodos. No fue el modus operandi. Y se iban a coordinar. Igual con el tema de Acremex. No, lo que pasa es que pasan en el acto y no fueron instantáneos. Fue en un lapso de dos, tres horas en que empezaron a espabilarse las autoridades cuando se empezaron a dar estos fenómenos. Lo de Acremex, que también salió de este monte rubido diciendo que había sido parte del crimen organizado. Y nosotros que estamos de aquí, Guanajuato, sabemos que un oportunista que vio que estaba el tema, dijo, pues yo una vez también me voy. Al principio la nota era que el Hotel Río de Guadalajara estaba siendo atacado y que estaba incendiado el Hotel Río de Guadalajara. No fue cierto. O sea, vuelvo a lo mismo. La historia de siempre ahora con las redes sociales, como el de la comadre del director de tránsito que decía que los niños se lo estaban robando, se empieza a hacer una paranoia colectiva. Cuesta mucho. Que a la gente se le hace simpático decir, yo empecé ese rumor. Pero cuando empezamos a analizar caso por caso, en dónde sí deliberadamente... El camión urbano. El camión urbano. Y también una versión de que había habido un enfrentamiento. Un topón. Ese fue que se había dado un topón y que había un enfrentamiento y después resultó que siempre no. Entonces, el problema es que los ciudadanos, nosotros como medios, estamos a lo que nos quiere andar. Tiene que andar uno preguntando aquí, allá, a la cuya, para armar más o menos el rompecabezas. Pero siempre llego a una conclusión y mi conclusión es cuál es el origen de este problema. ¿Por qué si gobierno trae una estrategia? Todo el mundo se la pasaba criticando la estrategia del presidente Calderón. Todo el mundo criticó la falta de estrategia de Fox. En la campaña, Peña Nieto hizo señalamientos concretos y hubo una primera instrucción de bajar la presencia de la información en los medios sobre el tema. Que se notó durante, bueno, un buen rato. Ya estamos en 2.0, la estrategia Calderón 2.0. Pero el punto es, si ya llevan en esta administración noventa y tantos detenidos con una estrategia, que es sin disparar una bala, ponerles campana, labores de inteligencia, los vas cazando como cayó la tuta, como cayó el chapo, sin disparar una bala, sin provocar el enfrentamiento, porque estás arriesgando también a tus elementos y a los daños colaterales de los ciudadanos que están en la zona. Ese es el punto, ese es el origen del tema, porque en Jalisco de repente a todos los demás los agarré con labores de inteligencia, apoyados con agencias internacionales, apoyados con un nuevo CISEN que ahora sí está haciendo su trabajo, que ya más o menos se cuelga más que antes de ir a una nulidad, nomás se colgaba a sus rivales políticos, ahora también se le cuelgan a los rivales políticos, pero también hacen el trabajo de seguridad. No me voy a dejar de hacerlo. Se lo explico. Pero dices, ¿por qué ahora sí, con todo el daño que genera? Supuestamente me estaban demostrando que sí tenían un oficio de hombres de Estado y que este tipo de cosas se manejaban de una forma, no porque se les ocurrió a ellos, porque es mundial. Uno ve el caso de los Estados Unidos, llevan 70 años cantando su única detención del capo más importante que han tenido, que fue el Capone. ¿Qué otro capo han detenido los Estados Unidos? No, no, no. 70 años cantando y lo tuvieron que tener por evasión fiscal, porque legalmente no le podían probar todos los asesinatos. Exacto. Entonces, es una tendencia mundial que a esos capos se les da un tratamiento diferente, pero sería muy iluso pensar que no hay capos en Estados Unidos más poderosos que los capos mexicanos por el puro poder económico. ¿Qué hacen los países de primer mundo para controlarlos? Uno dice, ¿negocian? No. Hay unos ciertos arreglos que obedece las leyes de oferta y demanda, que obedece el sistema capitalista puro. Si no eres tú, eres otro. ¿Qué pasó con Calderón? Decíamos que con Calderón era un país de líderes porque cada día nos presentaban un nuevo líder detenido y la violencia ya siguió. Bueno, ya agarraron un nuevo líder. Pero los pequeños crecían y querían quedarse con el lugar del que se fue y generaban más violencia. Y el problema fue... Que es un proceso normal. No, pero el problema fue cuando se nos fue de las manos porque de qué vive el país, de las remesas que mandan los migrantes y empiezan a atorar los grimen organizados de los migrantes para pedirles cuota por pasar. Del petróleo y el huachicoleo como nunca en la historia de la ordeña de ductos, con gente de Pemex de adentro, con gente de seguridad física como nunca en la vida se hace una industria de la ordeña de ductos. El turismo nos empiezan a destruir nuestros lugares turísticos como Acapulco, que es un cementerio, Mazatlán, Cancún, llegó un tiempo donde le pegaron tanto que se mejor migraron a la ribera. Todos los playas de Guerrero, Michoacán, ¿no? Entonces tú dices, están desmantelando poco a poco el país en todas sus principales fuentes. ¿Como si obedeciera un plan? Como gallinas descabezadas que chocan por un lado y por otro sin tener idea. Entonces, de dos males en el menor y tú dices, bueno, ¿qué está faltando aquí? Una política de Estado. Esto no se va a acabar, en el mundo no se ha acabado. Se dio un caso en los 70's que cuando le empezó a apretar el ejército muy duro al narco, los gringos brincaron porque dicen, espérame, me estás generando un problema de desabasto y me estás generando un problema de violencia porque con frente de demanda subimos precios. Lo que ya nos llevaría a ver el tema de la legalización que sería materia de otra vez. Eso es lo que está bien. Pero a ver, vamos a centrarnos un poco en la cuestión, Iván Omar y Ramón. De que sí, sí resulta interesante analizar cómo reaccionó aquí nuestro famoso C5I y el grupo de trabajo de seguridad pública que estuvieron reunidos muchas horas. Pero ahí no, sí. Sí, ahí. Sí, sí, sí. Nos dimos una vuelta, nos dimos una vuelta porque no nos querían dar declaraciones y un reportero de Zona Franca estuvo ahí y nos dijeron, a ver, a ver, a ver, una rueda de prensa en León a las 8, ya le dije. Sí, pero estaban reunidos, ahí estaba el Barcabeza de Baca, ahí estuvo el gobernador. Juan Aguilera, director de comunicación social, subió un tuit con una foto alrededor de las 5 o 6 de la tarde y yo pienso que es a la hora en la que llegó Márquez. Lo hubiera subido antes si hubiera estado para que ya saliera en la foto pero producen un comunicado a las 8 de la noche. A ver, se supone que el centro de comando, control, coordinación, inteligencia, etcétera, una de sus misiones esenciales es, bueno, servir a la sociedad, ¿no? Darnos algunas pistas inmediatas, algunos mensajes oficiales orientadores, diría yo, no solo tranquilizadores, el típico mensaje no pasa nada, todo está bajo control, no nos dice nada. Porque yo sí observé que había mucha gente inquieta y preocupada por lo que estaba pasando en Jalisco, porque tenían a familiares en Vallarta o los tenían en San Blas o los tenían en las carreteras que estaban hablando por teléfono, ¿no? Una comunicación entre gobernadores, Jalisco, Guanajuato, a ver qué pasa, qué decimos, qué rutas son seguras, hasta decir, señores, los que tenían planes de ir a Vallarta, por favor, espérense 24 horas, ¿no? En lo que se tranquiliza la situación. No, ningún mensaje en ese sentido. Entonces, ¿quién sirve a la sociedad de Guanajuato toda la información que puede copiar Escudo y toda la capacidad de análisis que tienen los que están ahí metidos si no producen un mensaje? Mucho input y cero output, ¿no? Se supone que es su función inmediata. No somos niños chiquitos que queremos que salgan y nos digan, ya pasó todo, tranquilos, no hay nada, ¿no? Pero diría algo, incluso, compartiendo ello, pero algo más local, o sea, la información de lo que estaba pasando en León. Tradicional. O sea, digo, la confusión es natural en la sociedad a la hora que suceden estas cosas, ¿no? Y empiezas, como bien dice Iván Omar, para checar redes sociales, a ver qué es lo que está tuiteando la gente, qué fotos sube a Facebook, etcétera, y qué es lo que se está diciendo, telefonazos, pero algo estaba pasando aquí. Yo no sé si todo lo que ocurrió estaba ligado a lo que estaba ocurriendo en Guadalajara, si solo una parte, pero había una acción, efectivamente, en León, aunque fuera menor, y que inquietó a la sociedad al de Onesa y que, vamos, era necesario generar respuestas y respuestas muy concretas. O sea, la gente tenía miedo incluso de moverse de un lugar a otro en León por el temor a que tocar. Hubo un momento en que se anunció una suspensión del transporte que creo que afectó un par de estaciones, pero parecía que la central camionera suspendió corridas. ¿Me pararon la central camionera? O sea, es un tema que se evidenció una ausencia de un protocolo para un caso de crisis. En León ya habíamos tenido, ¿se acuerdan el famoso convoy que venía también de los pueblos de San Julián? Sí. Y que pasó un retén en San Julián, después pasa un retén del ejército a punta de balazos, que llega aquí por la entrada de San Francisco al Rincón y la policía municipal heroicamente los detiene. Ese fue y me tocó muy de cerca como presidente del comité estatal de PGR que su comité ciudadano me tocó muy de cerca de estar obviamente haciendo llamadas a México, a cielo, a qué es lo que estaba pasando y vimos de qué estaba hecha en cada una de las corporaciones. Uno de los últimos en llegar en ese entonces fue la Secretaría de Seguridad a manos de Bazar Vilches, los de PGR llegaron rápido a llevárselos y les dimos seguimiento a sus detenidos. Ya para llegar a PGR llegaron menos, los que pusieron a disposición del Ministerio Público fueron menos todavía de los que habían llegado y los poquitos que fueron, que no más tres, terminaron en un penal de Tamaulipas porque pertenecían al grupo relacionado con Tamaulipas y eso nos dijimos, bueno, así como quieren arreglar las cosas, pero ese punto no se creó un protocolo porque también se generó una psicosis más grave todavía en ese entonces. Porque ese era día laborable, era día salido a las escuelas. Era un viernes, dos, tres de la tarde, tres, cuatro de la tarde, programas especiales en los canales de televisión, cobertura especial arriba de los puentes de las cámaras filmando ahí el tema, la gente panicadísima, mataron un fin de semana en el comercio interno de León, la gente no salió en centros comerciales, ni a restaurantes, ni a bares, discotecas, o sea, muerta, porque crearon una psicosis. Después de ver eso, no crearon un protocolo, o sea, espacio que no es ocupado, alguien mandó va a ocupar y gobierno en ese tipo de eventos tiene que tener con medios de comunicación, con los informadores que le hacen utilizarlos. Nosotros estuvimos insistiendo en que se nos dijera algo, pero de allá para acá no había nada, no había una sola llamada. ¿Quién lo vino a ocupar? Las redes sociales y de repente yo veía videos, videos como si fueran reales de las cosas que estaban pasando en León, que dije, este video yo lo vi hace hace cuatro años y fue en Michoacán y te lo estaban poniendo como que se fue y eso genera una psicosis, pero ¿por qué tiene que andar uno volteando eso? Porque los medios de comunicación habituales, los portales de internet como Zona Franca, te metías y no te informaban nada más que lo que decían los demás porque no había un canal efectivo de comunicación. Ahí el gobierno tiene que utilizar a los medios para informar adecuadamente y tranquilizar. Las redes son muy peligrosas. Las redes de por sí van a generar información. O las redes oficiales de gobierno. Correcto, correcto, pero la hora general. Ya estaban ozando el Twitter, Samarripa y Álvaro y ese día cero Twitter. A mí lo que me quedó claro es que ni la Federación ni el Estado sabían bien qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que hacen paralelamente y sin ponerse de acuerdo una conferencia de prensa el Estado y otra la Federación? Al mismo tiempo. Y lo que dice la Federación es cosa diferente porque está juntando el tema de Aclamex, por ejemplo. Y digo, están evidenciando que ni siquiera se hablaban para decir nada, la Aclamex fue un ardido. Cuando en el grupo de trabajo hay funcionarios federales, que a los que probablemente no han debrecho caso en México. Pero lo de los funcionarios federales, por ejemplo, los delegados por experiencia no los pelan mucho. En ese tipo de eventos curiosamente se supone que ellos son los ojos y los oídos de la institución federal en el Estado. Analizando con detenimiento la conclusión puede ser esta, da desconfianza la inexistencia de protocolos y también la falta de toma de decisiones. Porque tú dices, bueno, el día que se presentó una cosa más delicada, más enfocada en Guanajuato, ¿cómo van a reaccionar? Y si me preocupo porque por recursos no paramos, tenemos las fuerzas del Estado, técnicamente es una guardia civil guanajuatense, un ejército accesorio estatal, tenemos los grupos especiales, tenemos... cuando tú entras al C5 y ves las pantallas y el Nintendo gigante que tienen ahí, tú dices, esto no va a servir de nada, porque si me estoy dando cuenta de que está un coche incendiándose en tal cruce, si es que tengo la suerte de tener una cámara ahí que además está funcionando, pero no hay una capacidad de reacción, ¿no? Que tendría que ser, porque parte de los protocolos tendría que ser inmediata, o sea, y si pones a un analista a revisar las 20 cámaras anteriores que pueden haber checado que ese coche de dónde venía, pues bueno, ¿ya para qué? ¿no? Es como para hacer autopsias. No, para iniciar una investigación, por ejemplo, si tienen esas cámaras en los arcos carreteros, nos van a dar el seguimiento hasta sacar una imagen relativamente nítida de quién venía manejando el vehículo o cuando pararon el vehículo y ya pueden sacar rostros. Y tengo entendido que hay una plataforma México que nos elevó el gobierno de Calderón, que es una base de datos a nivel nacional muy amplia de policías y expolicías, detenidos y detenidos, con fotografías, huellas digitales, y en teoría esa plataforma México pones las imágenes que bajas de las cámaras y hace un programa, te hace un escaneo y te pone los posibles... Por lo pronto se anunciaron seis detenidos el viernes, además un poco... Mecánicos. Bueno, que eran gentes que andaban cargando algún bidón de gasolina para otra cosa y se anuncia subrepticiamente antier que ya los liberaron. Exacto. En un boletín de prensa en el último párrafo de un boletín que se refería a otra cosa. Exacto. Sí está fallando algo en términos de comunicación con la sociedad o fallando mucho. Bueno, la voy a hacer del abogado del diablo. En ese momento, cuando empezaron a filtrar la información que habían tenido, es eso que le genera a la ciudadanía cierta confianza de que la autoridad está actuando. Ya a los dos o tres días dicen, no, pues los que detuve no eran. Pero en el momento que estaba la crisis en su cúspide, pues sirvió como de desenfriar. Es tratarnos como niños. Sí. Que es a lo que me refiero. Es que fueron a todas. Considerar que la sociedad no es madura y que no tiene capacidad de juzgar. Se me hace muy delicado. Pues que van a todas y se le está pasando esto. Pero también es muy iluso pensar que alguien que se aviente un tiro de estos anda en la calle caminando con subidón. Estamos hablando de algo ya muy organizado y traen vehículos robados o no robados, pero no se van a ir a la central camionera a subirse un camión para irse. No, están pidiendo gasolina. Y colapsaron la central camionera también las autoridades de que nadie podía salir. Entonces tú dices, ¿dónde está el protocolo? Se supone que ya tienes una labor previa de inteligencia. Ya sabes que si no Chana es Juana y quién es Chana y quién es Juana. Claro, yo insistiría. Es una prueba ni siquiera tan grave. no ocurrió afortunadamente en León una crisis del tamaño de la que ocurrió en Guadalajara. Muy menor, independientemente de si todos los hechos están conectados o no. Y mi percepción sigue siendo que el proyecto Escudo nos quedó a deber en una crisis grave, pero no de la magnitud que ha venido ocurriendo en otras ciudades. A mí me hubiera gustado ver una capacidad de respuesta mucho más inmediata que a los detenidos. Vamos, si lo estás siguiendo, si tienes estos arcos y puedes saber quién se baja o quién se sube a los carros. Sigue quedando la impresión de que Escudo no ha aportado nada nuevo y que solamente en el discurso del Procurador y del Secretario de Seguridad es donde hay novedades, en la realidad no las hay. Exactamente. Así lo siento. No, vamos a dejarle aquí, ya no nos va a alcanzar el tiempo para otros temas, ahí se quedarán un poco pendientes, pero yo les agradezco mucho. Danomar, aportaste muchísimo y si eres un experto en el tema, me queda clarísimo. Muchas gracias a tu auditorio, muchas gracias. Hasta los nombres de los helicópteros, los costos y la capacidad de fuego, eso me parece que sí te has metido a estudiar el tema y te lo agradezco. Ramón. Ardando igualmente y compartimos esa con un hombre. Ya ves más seguido. Con todo gusto. Esperamos que no por estos temas, esperemos que no solo por estos temas, porque no queremos ya que pasen estas cosas. Bueno, déjeme hacer una pausa para cerrar la revista de la UNA con el último corte de información de la región y de la ciudad.